Es que un joven obrero de unos 20 años falleció al caer de un séptimo piso en ese lugar. El compañero Luis Chera está con las novedades. Contanos más, Luis. Bien, Rocío. Muy buenas tardes a todos los compañeros y a la audiencia de esta hora. Ya nos encontramos con el médico, por ejemplo, del Ministerio Público, para que nos detalle más acerca de lo que ocurrió en este pericán, en la obra de gobierno, digo bien, para oficinas del gobierno. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctor, ¿qué es lo que se puede decir hasta el momento de lo que ocurrió en este lugar? Y es un personal de la constructora, un muchacho joven, que tuvo una caída del piso 12. Cayó dentro de un ducto, un ducto estrecho. Tuvo una caída vertical con las extremidades, los miembros inferiores hacia abajo. Tuvo múltiples fracturas, pero por el contragolpe, por el golpe, la caída de altura, lo más seguro es que hizo rotura de vísceras macizas también, hígado, vaso, pulmón. Se constató también fracturas y hundimiento de ambas parrillas costales. O sea, es un politraumatismo grave. En este tipo de casos, o sea, es difícil determinar cuál es el golpe finalmente que le produce la muerte. Usted parece una pregunta medio tonta, pero ¿a jugar por la cantidad de piso? Por el estallido del cuerpo ahí sobre el hormigón, hace un efecto de contragolpe. Y ahí se producen las roturas de hígado, pulmón, vaso, todo eso. Y produce una hemorragia terrible en pocos minutos. ¿Se produce la muerte instantánea entonces, doctor? Lo más seguro. Muchas gracias, doctor. Bueno, reiterar, compañero, que cayó del piso número 12. Ahora mismo estamos viendo en imágenes el edificio en construcción todavía. Los edificios para oficinas del gobierno aquí en la zona del puerto de Asunción. La víctima fatal es el joven Roque Ismael Agüero, de 27 años de edad. Él estaba, según lo que pudimos rescatar de algunos trabajadores en la zona. Él estaba por bajar de uno de los andamios para ir a almorzar. Esto ocurrió aproximadamente a las 12, 12, 30 horas. Y vemos aquí este ducto azul que nos decía el médico forense. Quizás sea ese el ducto en el que cayó este trabajador. Reiteramos, reiteramos, aproximadamente a las 12, 30 horas. Nos decían algunos trabajadores de la zona que, para reiterar nada más, él intentaba bajar del andamio y en ese momento se produce el desequilibrio. Lo que podemos entender también, Rocío, compañeros, es que definitivamente estaba trabajando sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de seguro que impida que él caiga de esta altura. Estamos hablando de 12 pisos, reiteramos. Yo tengo entendido que es obligatorio, Luis, que tienen que usar ese arnés, sobre todo teniendo en cuenta la altura a la que estaban trabajando. Él debía contar con ese equipo de seguridad para poder trabajar como le está demandando. Yo no sé si la empresa constructora es la que tiene que informar si efectivamente este trabajador no tenía el equipo de protección obligatorio para este tipo de labor que él estaba ejerciendo en el lugar. ¿No habló ningún responsable de la empresa hasta ahora? Hasta el momento no. Hablamos con algunos responsables del MOPC, que son los contratantes en este caso. Ellos deslindaron completamente responsabilidad. Son los dueños de las constructoras los que tienen que hacerse cargo de este tipo de accidentes, ya que ellos son prácticamente los responsables de toda la obra, de tener en cuenta también la seguridad laboral de sus trabajadores y todo lo que implica este tipo de obras, obras de esta magnitud. Estamos hablando de cinco grandes edificios que están llegando a su parte, a un 60% decía el ministro de Obras Públicas en otros días, un 60% de desarrollo en cuanto a la construcción. Son obras muy grandes y definitivamente deben trabajar con todos los equipos de protección para los trabajadores. Luis, y también había una información que estaba circulando, no sé si se lleva a confirmar, que la pareja de este joven está embarazada de seis meses de gestación. Así es, Rocío. Esta persona, esta joven mujer, también acaba de llegar a este lugar para confirmar el deceso de su pareja. También otros familiares siguen adentro esperando ya retirar el cuerpo. Están gente de la primera, de la policía metropolitana, también fiscales siguen ahí adentro. El fiscal del caso, el señor Cristian Ortiz, de la Fiscalía Barrial Número 3. Ellos siguen dentro del predio de las obras. Bueno, Luis, vamos a estar aguardando novedades a ver qué dice el fiscal. También me imagino que esto es meritorio del tipo de inspección por parte del Ministerio de Trabajo, que también es la entidad reguladora y que debe supervisar que en este tipo de construcciones se estén cumpliendo al menos las normas mínimas de seguridad para el personal y más aún teniendo en cuenta que es una empresa de construcción que le está prestando un servicio a una institución del Estado. Con más razón debería ser más riguroso y cumplir a rajatabla todas las exigencias para garantizar la seguridad de los trabajadores. Así es, Rosy. Vamos a seguir esperando la salida de los fiscales y a ver la posibilidad de hablar con algún responsable también de las obras aquí.